Carmita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, súper bien. Con calor, pero ahí vamos. Y hemos sudado. Hoy sí hemos sudado la guata bola. El sol ha estado bien fuerte. Ay, qué rico. Resulta que llegamos aquí a una casa, la señora nos vio, el sol estaba bien fuerte, y se portó muy amable y nos dejó pasar. Nos dijo, pasen, nos dijo voluntariamente, pasen. Y nosotros, yo de una, dije, gracias. Y nos sentamos. Y eso es súper chévere de admirar, porque casi nadie te da esa oportunidad. Ah, sí. Sí. Y así nada más, qué rico que se siente. Bueno, estar en esta posición, para mí ha sido una experiencia muy bonita, y es la amabilidad. Y pues así deberían ser. Esto de hecho no hay, en la ciudad es diferente, en el campo es, la gente es más amable. Y bueno, pues tiene más, te genera más confianza, es muy bonito. Y el hecho que la señora es súper emprendedora también, porque es un emprendimiento. Así es, ahora le vamos a preguntar. Cuéntenos, doña, ¿me dijo su nombre? Tania. Doña Tania. A ver, ¿cuántos años me dijo doña Tania que tenía? Ah, me preguntó, mi hijo, ¿cuánto cree? ¿Cuánto cree? A ver, yo la veo bien joven. Ya. Yo creo que debería tener unos... Ah, 50. ¿De 50 nos pasa? No, 50, 45, 50. Por ahí casi. ¿Cuántos tiene? 55. Ah, pero todavía se la ve, mire, con buena energía. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro hijos. Qué chévere. Cuatro, pero uno me acompaña, no, está pequeño. Ah, solo tiene uno acá. Ah, y aquí tenemos al hijo. ¿Y cómo se llama? José Córdoba. José Córdoba. A ver, doña Tania, cuéntenos. Bueno, ya le agradezco, de hecho, muchísimas gracias. Qué alivio, ¿ves? Porque el sol está bien fuerte y como hemos estado caminando, pues sí se siente bastante. Claro. ¿Qué tiene en sus manos, doña Tania? Yo siempre, siempre cuando me siento, me siento a tejer. Me gusta tejer flores, manteles, cortinas, sobrecamas, me gusta tejer todo. ¿Y esto lo hace por hobby o también lo vende? Por hobby también lo vendo. Ah, también vende. Es mi pasatilación, es mi descanso para mí ahorita, estoy descansando. Ya. Porque también lavo, cocino, hago de todo. Soy la, soy la que hace todo. Yo soy profesora, mi hijo, como no está en el colegio, en la escuela. Claro. Profesora, costurera, o sea. La veo usted y la veo a mi mamá, de hecho, mi mamá también tiene, creo que ella, bueno, ella tiene un poco más de años, pero ella, ella se crió con, bueno, antes, antes la educación era más estricta, los papás que enseñaban a uno a trabajar desde pequeño, ahora ya es diferente. No, no, no. Y entonces ustedes tienen, se les dice, la vieja escuela, o sea, les enseñaron. Y mi mamá, por ejemplo, ella, donde quiera que está, no se quede tranquila, siempre hace algo. Claro. Ya se da limpieza, ya se da algo. Yo, por ejemplo, usted la cocina, platos, cocina, limpio, ya me encuentro un trapo sucio, lo lavo, vengo por acá, cuida las plantas, la que tiene sucio, la que le falta tierra, la que levanta agua, al frente, lo mismo, mirando las plantas y así. Sí, ya me toca beber, ya me toca beber algún chanchito por ahí, darle de comer en la goma. Sí, súper activa la señora. Definidad de cosas. Y, y, oh, más de eso, soy evangélica, me gusta predicar el evangelio, me gusta ser hospedadora, es por eso que ustedes les doy la entrada, que entran y se escampen por el sol, y a todas las personas que andan vendiendo cualquier cosa, le digo, venga, entre, siéntense. Que, sí, se siente bonito. Entonces, así me gusta ser. Ah, muchísimas gracias. ¿Qué mensaje le daría a la juventud de ahora? Bueno, pues, ahí vemos, habemos muchos jóvenes, muchas personas que, que se lamentan o se quejan, por ejemplo, tienen, pues, o que no tienen trabajo, o que tienen muchos problemas, o que la vida es dura. Bueno, pues, usted ya, ya, pues, deduzco que debe tener, bueno, por lo que veo, usted es una mujer muy emprendedora, muy activa, y debe tener un concepto de, de vida. Sí, yo por lo general, lo que les daría como parte de mi enseñanza, o mi experiencia vivida, puedo decir así, por ejemplo, yo este trabajo lo comencé de nueve años, ya, y ahí hacía unas cosas que no valían nada, horribles de peso, no valían nada, pero con el tiempo me fui perfeccionando, perfeccionando, aunque todavía no soy perfecta, pero sí hago cosas que la gente les agrada, a mí no me agrada, porque parece que lo que yo hago no, no está bien, pero la gente dice, bonito, bonito, ay, véndamelo, ay, esto, ya, entonces, el mensaje a los jóvenes es, primero, primerito, que buscar de Dios, leer la Biblia, eso es lo importante, o sea, la parte segunda es leer la Biblia, pero lo primero es aceptar a Cristo en el corazón, porque de nada vale que yo lea la Biblia, pero sí, dentro de mí no hay la paz, porque tengo que estar en paz conmigo misma, para luego estar en paz con los demás, ya, entonces, lo primero es aceptar a Cristo en el corazón, luego leer la Biblia, y ahora sí, acomodarse como dice la Biblia, la palabra de Dios, porque nosotros no la podemos acomodar a la palabra, es la palabra que nos va a acomodar a nosotros. Entonces, podemos decir que de ahí parte la, pues, la seguridad, o lo que sea, la confianza. La confianza, por ejemplo, un ladrón le quiere robar, no le puede tocar, no le puede tocar. ¿Cómo usted sabía que yo no soy ladrón? Porque yo puede venir a robarle. Yo le doy entrada al ladrón, pero el ladrón se sorprende conmigo, porque ya eso es experiencia vivida, ya eso es una experiencia. Un ejemplo, una vez, había, nosotros comprábamos leche de madrugada, y yo vivía esa noche demasiado, 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 y íbamos a una guardarraya, y entonces encontramos unos árboles caídos en el piso, y yo dije, bueno, por el viento, el aguacero, ¿qué pongo ese árbol? No, no ha sido así. Cuando en eso, yo, mi marido le dolía un pie, entonces me dice, ay, me dolía el pie, maneje usted. Y digo, ya, cuando más adelante me encuentro yo con el árbol caído, y dicen, hay un árbol caído, se bajó él a cortar el árbol, para pasar, yo me quedo acá, alumbrándole, cuando viene, uno encapuchado, y pasa montaña, con alma en mano, y aquí apuntándome. Y ahora, pero antes de eso, ya unos dos meses atrás, ya Dios me lo había avisado, cómo me iba a acontecer, pero, o sea, yo pasé por alto, pero llegó el momento, y me acuerdo de lo que me había dicho, cómo tenía que yo reaccionar. Entonces yo comencé, como él me dijo, y comencé a reprenderle a este hombre, y el hombre, a mí, no me tocó. Entonces, como ya mi marido había tumbado el árbol y todo, se viene hacia él, y yo le digo, no, no, no se venga, dese la vuelta porque está armado. Cuando él abre la puerta y entra, en la parte de atrás, yo no he visto, él, el de acá dice, él entró, pero ya lo vio, pero no me avisó. En cambio, el de acá dice, por allá. Cuando él dijo por allá, entre mí yo dije, ay, ha habido más gente atrás. Pero yo era, no sabía. Ah, ya. Bueno, ya entró, y dice, que actúe. Entonces a mí me da iras. Le dio una ira mortal. Pero es que el corazón era una licuadora ahí. Le digo, mira, serpiente, hija del diablo, tú estás vencida, Jesucristo, ahora como usted venció. Y tú no tienes arte, ni tienes parte en nuestras vidas. Tú estás equivocado, hijo del diablo. Y él comenzó. Paso atrás, paso atrás. Y se regresaron por ahí. Yo iba a prender el carro, hasta se me había apagado. No, 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 se me había apagado. Prendí el carro y arrancamos. Tres meses nos toca pasar por ahí y nunca más. Ok, entonces. Entonces, es una experiencia. Claro. Yo, el ladrón puede, yo puedo darle chance que entre, pero se equivoca. Así es. Esta ha sido una experiencia chéverísima que nos acaba de contar doña Tania. Nos recibió aquí en su casa. El sol está bien fuerte, demasiado fuerte. Y qué bonito que se siente descansar. Y pues miren, ya escuchamos una... Esto no, esto es... Y esto es en vivo y en directo. Ya no se ve ni en la televisión historias así, o la amabilidad, o lo que se vive, así como les estoy compartiendo tal cual ahora. Así que ya saben, una experiencia más, un aprendizaje más. Esto es muy bonito y por eso les estoy compartiendo. Y bueno, pues seguimos. Recuerda que si te gusta el emprendimiento, las ventas, el desarrollo personal, sígueme en mi canal, suscríbete por aquí en la campanita, porque hay muchas más experiencias que les compartiré a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos.